Espero que estén súper bien. Hoy es un día así súper nice. Voy a ir a modelar y los voy a llevar conmigo. En realidad todo así como que... porque me trasnoché anoche y estoy un poco cansada y así no estoy como... Pero sí, mis ánimos por dentro están así, pero por fuera no. Y está haciendo un poco de frío, pero voy a modelar y los voy a llevar conmigo. Y pues cierto, no tengo maquillaje ni nada. Voy a ir a sonaturar mi amor. Así que los dejo con todo mi día. Estoy muy emocionada. Seguenme suerte. Cuando ustedes vean esto ya habrá pasado, pero no importa. Seguenme suerte. Bye. Todavía no me vienen a buscar, así que les voy a mostrar que tengo en mi cosmetiquera. Miren qué hermosura. Es de Arias. Así es que se ve. No tengo muchas cosas, pero me voy a llevar por si necesito. Tengo esta. Este es Rimmel de Maybelline. Este que también es el que yo siempre uso. Mi labial, que ya se lo mostré en otros videos, que lo amo. No era mi mano. Mi mano es fea, pero... ¿Qué vamos a hacer? Mi rubor de Milani. Los concealers. Esto es con lo que yo me hago las cejas, siempre. En el ladito. Que hasta roto está. La base de Bot en Wall. Yo voy a llevar esa base, porque... Necesito, pues si... Por si la otra... Por si no tienen que me vayan a poner y que me quede bien. Esto. Y qué más. Oh my God, qué desastre. Y el hidratante, unas pincitas y las pastillas se me alergias. Y ya. Eso es lo que tengo. Ahora vamos a ver cómo meto todo otra vez. Ay, Dios mío. Yo no puedo con una salmana. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas. Gracias. Muchas gracias. Bye. 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 Bye.